Este año se les acabará la fábula a los hinchas de universitario de ser los más campeones del fútbol peruano porque Alianza Lima, su padre eterno, los vencerá en la final. Hola que tal amigos del Futbolero, soy Alan Sports y la verdad es que sí amigos. Veo a muchos hinchas de universitario y deportes con mucho miedo, con mucho terror de afrontar esta eventual final ante Alianza Lima. Y es que amigos, les explico un poco qué es lo que pasa y a qué se debe tanto temor, tanto miedo, tanto terror de enfrentar a su padre, Alianza Lima, a nivel histórico en el fútbol peruano. Y es evidente amigos que al hincha universitario le genera miedo al enfrentarse a Alianza Lima porque sabe que tiene las de perder, porque no tiene ninguna chance ante nosotros, porque a nivel histórico en el fútbol peruano somos su padre. El año pasado le ganamos 4 a 1, le metimos un baile en su casa, este año le ganamos 2 a 1 y al hincha universitario hoy por hoy le aterra que Alianza Lima otra vez salga campeón del fútbol peruano de manera consecutiva, que este año salga tricampeón del fútbol peruano. Y ese es un trauma que el hincha universitario no puede superar, si este año sale tricampeón Alianza Lima y da la vuelta en el Monumental, la gente de la U, los hinchas de la U se matan, se suicidan amigos porque no lo van a poder soportar. Y además de eso si salimos tricampeones y damos la vuelta en el Monumental, el hincha de la U jamás en su vida se va a jactar que es el equipo más copero de este país porque Alianza Lima igualará a universitario en número de títulos oficiales. Y la verdad es que mucha ventaja le hemos dado a este equipito, pues amigos como sabrán en 1987 ocurrió la tragedia del Fokker donde murieron varios jugadores de Alianza Lima en aquel accidente aéreo y evidentemente eso retrasó a Alianza Lima porque pese a ello tuvimos que reestructurarnos de vuelta con jugadores, traejores de otro país y todo eso. Y obviamente eso lleva un tiempo de reestructuración y en ese tiempo de reestructuración universitario se aprovechó del momento y consiguió títulos nacionales. O si no, caso contrario, la verdad es que estaríamos muy por encima de ellos si no hubiera pasado esta lamentable tragedia del Fokker. Ahora hinchas de universitario tienen unas semanas más para que se sigan jactando que son hinchas del equipo más copero de este país porque esa fábula pronto llegará a su fin, porque su padre Alianza Lima pronto finalizará con esa fábula. Sin más nada que decir amigos, yo soy Alan Sports y esto es El Futbolero, el sitio oficial del hincha. Y arriba Alianza Lima toda la vida.